Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia a esta mascleta virtual de la mano del fabricante Trenmicro. Tenemos con nosotros, bueno, yo soy Enrique Rodríguez del área de ciberseguridad, muchos de vosotros ya me conocéis, y en este caso vamos a tratar sobre un tema muy interesante de ciberataques a destilerías. Y Alex Tobar, el account manager de Trenmicro, nos va a hacer esta presentación. Cuando quieras, Alex. Hola, buenos días. Gracias, Enrique. Sí, un poco era salir del tópico que siempre hacemos en las presentaciones, de que al final hablamos mucho de porfolio y hay temas que son especialmente sensibles, la cerveza, pues es uno de ellos, junto con todo el tema de sanidad, pues ataques a este tipo de entorno, pues siempre son especialmente sensibles e interesante ligarlo hoy con toda la cata de cervezas que vamos a hacer. Yo creo que se prestaba un poquito a explicaros, quizá porque tampoco no es muy conocido, pues toda la cantidad de ataques a nivel de entornos industriales que hay, no solo a nivel del mundo, sino también en nuestro país y que afecta a un producto de alto consumo, pues como es la cerveza. Muchas veces, pues bueno, entendemos que puede haber un ciberataque, pues desgraciadamente, pues lo que ha pasado y lo que está sucediendo, pues en el SEPE o lo que ha pasado en otras, en otros organismos públicos y a veces también, pues en entidades privadas, como especialmente de banca y de seguros y siempre lo localizamos en esos, en esos ámbitos y pocas veces lo localizamos en industrias que afectan directamente, pues a lo que estamos consumiendo, ¿de acuerdo? A la calidad. Al final son ataques que pueden llegar a afectar a la salud, puede ser incluso acusar de delito contra la salud pública, porque en un determinado momento se podía llegar a alterar, pues el producto. Yo quería empezar enseñando dos imágenes de uno de los ataques con éxito que ha habido más impactantes, digamos, a nivel de industria, ¿de acuerdo? Decirme si se ve, yo creo que si se ve. Al final, el ataque este se lleva a cabo contra una instalación industrial, explotando pues una vulnerabilidad que es conocida, ¿de acuerdo? Tanto por el atacante como para el defensor, en este caso pues la compañía acepta un determinado riesgo dejando expuesta esa vulnerabilidad porque no concibe pues que alguien pueda llegar a explotarla y a llevar a cabo un ataque con éxito, pero sucede en la ficción y sucede en la realidad que los atacantes pues siempre encuentran la manera de acceder y evidentemente pues de causar el más daño, el más alto posible, ¿vale? Dejando un poquito la broma a un lado, sí que os quería plantear el vídeo para que entendiéramos que tanto una organización, pero específicamente una organización que tiene líneas de producción, una organización industrial, son sistemas altamente complejos, ya no solo la parte de TI, sino toda la parte de OT, de industrial, y que esos sistemas todavía no acabamos de entender bien bien cómo se interrelacionan entre ellos, si hay una amenaza en un punto o una válvula, un sensor falla, cómo afecta a toda la cadena, cómo afecta a todo el sistema, todavía no está muy bien comprendido, y el hecho de que toda esa zona de la organización que es puramente industrial se esté cada vez juntando más con la parte de TI, está generando todo unos problemas nuevos que se solapan con los ya conocidos. Y por ejemplo, muy interesante y relacionado con lo que tratamos ahí, ya en un tiempo tan reciente como 2012, en Estados Unidos detectaron un ataque proveniente de China, en este caso pues no son paranoias, realmente pues venía de ahí, que afectó al sistema de gestión de aguas de una pequeña ciudad de Estados Unidos. Afortunadamente la cosa no llegó a mayores porque la torre, digamos, de agua en realidad era una trampa, ¿de acuerdo?, para este tipo de hackeos. Estaba expuesto a internet para captar la atención de un atacante y ver cómo se movía dentro de este entorno, pero lo que sí que llamó la atención, y ahí disparó las alarmas en ese momento, es que los atacantes estudiaron en la red, la estudiaron y acabaron diseñando un malware específicamente pues para atacar una vulnerabilidad de uno de los sensores, pues no recuerdo si era Schneider o era Siemens, en el caso era un sensor de esta marca con una vulnerabilidad muy poco conocida, que no se consideraba tampoco explotable, sin embargo ellos lo hicieron, y dio pie a entender que, bueno, podrían llegar a suceder ataques en otras partes del mundo, que tuvieran como objetivo no, como por ejemplo en el caso de Onda en el 2020, que tuvieran como objetivo no una organización privada, no una línea de producción, sino pues una, en este caso un sistema de tratamiento y de distribución de agua potable pues para toda una ciudad, ¿de acuerdo?, que podríamos estar hablando pues ya de un impacto en la ciudadanía pues a una escala muchísimo mayor que lo que pasó con Onda, que al final pues tuvo paradas 50 fábricas, que no es poca cosa evidentemente, ¿de acuerdo?, pero en estos momentos nos encontramos en esa dualidad de estar viendo por igual ataques a organizaciones privadas y ataques a suministro, pues tanto pues electricidad, agua o gas para los ciudadanos. Y esto cada vez se está convirtiendo en un problema mayor, porque toda la fábrica, digamos toda la organización, está cada vez más conectada al mundo de TI, y esto es así, pues en los almacenes prácticamente ya está todo digitalizado, hay un uso masivo de dispositivos como tablets, como móviles para controlar estocaje, para hacer la salida pues de almacén de camiones, muchos de los vehículos que se mueven dentro de la fábrica, si no son autónomos, pues prácticamente tienen equipos embarcados, que además están continuamente conectados, ¿de acuerdo?, hay, por ejemplo, a nivel en hospitales, por ejemplo, incluso pues toda la dispensión de medicamentos, pues a veces está robotizada, tienes por los pasillos pues del hospital, pues vehículos que están llevando todos estos medicamentos a las diferentes áreas, evidentemente todos ellos están conectados, están transmitiendo, están recibiendo datos a tiempo real. Toda esta, digamos, asunción del mundo de TI, básicamente viene por el hecho de poder disponer de datos y poder hacer acciones sobre esos datos para mejorar, pues por ejemplo, la capacidad de una organización, pues de dar respuesta a los clientes, de controlar la capacidad de producción y de, pues bueno, utilizar todos estos datos para hacer mejora de la capacidad de producción, pero claro, eso supone distribuir muchísimos dispositivos, supone evidentemente interconectarlo todo, y eso pues muchas veces da pie, evidentemente, a que aumente toda la superficie de ataque, especialmente si tienes que sumar también toda la gama de suministradores, de proveedores de servicios y de productos que hay alrededor de una compañía y especialmente, pues imaginemos en el caso de una gran destilería, pues desde el suministro de agua, de los cereales, de las botellas, el transporte, etc. Hay toda una cadena de suministro que puede verse afectada y evidentemente tener un impacto en la organización principal. Y lamentablemente, toda esta proliferación de dispositivos no solo provoca que aumente esta superficie de ataque, y con lo cual, los que estamos dedicados a seguridad, pues tenemos que empezar a abrir, digamos, la foto, a echar un zoom hacia afuera para ver realmente hasta dónde llega una compañía y dónde puede ser el impacto, sino que esta necesidad de que la conectividad sea permanente, pues expone mucho a ataques de terceros. Lamentablemente, pues se siguen usando versiones de sistema operativo, que ya están incluso fuera de soporte por el fabricante, pues puede ser un Windows, puede ser un Linux, un Red Hat, que esté fuera de soporte por el fabricante, pero que se sigue manteniendo dentro de la organización, pues sencillamente porque las aplicaciones que funcionan para controlar toda la línea de producción están basadas en ese sistema operativo y sería muchísimo más costoso modificarlas para que fueran compatibles con una versión superior de ese sistema operativo que dejarlas tal y como están. Y eso incluye, pues por ejemplo, la compra de equipos que se conoce, que tienen vulnerabilidades. Muchas veces pensamos que las compañías, especialmente las que están en el mundo de industria y especialmente las que están en el sector que estamos hablando, en el tema de la producción de bebidas, concretamente bebidas alcohólicas, pensamos que evidentemente están muchas veces muy por delante de otras industrias, básicamente porque ellos tienen que estar, en cierta manera, viviendo en el futuro. Recuerdo una charla que dio el propietario de Miguel Torres, de las bodegas Torres, hablando de que efectivamente ellos habían comprado tierras en Chile a una altitud por encima de los 1.500, 2.000 metros, que se considera que ahí es bastante difícil cultivar vino con éxito, pero claro, ellos ya adquirieron todas esas tierras hace 20 años atrás, en el año 95, año 2000, empezaron a adquirir tierras porque ya contaban que el aumento global de la temperatura iba a hacer que esas tierras que en aquella época no tenían ningún valor, pues que hoy en día lo tuvieran y de hecho se están cultivando hoy en día a unas altitudes que la competencia no les está haciendo. Y por eso digo que están a veces muy por delante de lo que otras compañías hacen, pero sin embargo también se siguen comprando equipos con vulnerabilidades conocidas, principalmente porque hay una serie de patentes alrededor de esos dispositivos que impiden, por ejemplo, que se puedan modificar, que se puedan alterar y muchas veces es complicado que esos equipos evolucionen vistos que están diseñados para un único propósito. Lo cual significa, y esto liga con cualquier otra empresa que no tenga nada que ver con industria, que muchas veces todos los procesos, me acuerdo que desde el principio hasta que se acaba, por ejemplo, pues en este caso embotellando una cerveza y puesta para su distribución, toda esta serie de pasos que hay en este proceso muchas veces a nivel de ciberseguridad se están considerando pasos independientes, se están poniendo soluciones diferentes de seguridad en cada punto de fabricantes diferentes que muchas veces no están interconectados. Y sin embargo la realidad de una cadena de producción, en este caso de fabricación de cerveza, es que tan importante es el paso 1 como el paso 150. Y si alguno de ellos falla, arruina absolutamente toda la producción. Entonces es muy importante tener a tiempo real indicadores que te permitan saber en qué momento puedes tener un problema, en qué momento puedes tener un ataque, pues para parar la línea lo antes posible y evitar, en este caso, tener que echar por tierra o tirar a la basura toda una producción, porque ha habido una alteración desde los productos básicos que se utilizan hasta la temperatura de fermentación, etc. Hay toda una serie de procesos por en medio que son altamente sensibles a pequeñas modificaciones y tenemos que ser capaces de todos estos procesos que ahora mismo estamos, incluso departamentos que se están tratando como elementos independientes y muchas veces aislados, tenemos a nivel de seguridad que ponerlos en común y empezar a compartir toda la información posible a nivel de ciberseguridad. Y digo esto y no me alegro, pero me viene al caso, porque el viernes pasado, de hecho ya se publicaba una noticia, ¿de acuerdo? En Cors, la firma cervecera, pues había tenido un ciberataque, ¿vale? En ese primer momento, pues tampoco había muy claro, el viernes sábado estaban hablando de que había un problema en el envío de la producción, ¿de acuerdo? Como si fuera pues un problema básicamente logístico, pero a medida que la cosa se fue investigando, pues ya estábamos hablando pues incluso alguna planta en Estados Unidos que estaba absolutamente parada, o sea, toda la planta, ¿vale? No solo embotellado, sino absolutamente toda la planta estaba parada y lo que a mí al final más me preocupaba, y lo saco a colación para que todos seamos conscientes de ello, es que la compañía lo que estaba haciendo era contratar a una empresa, ¿de acuerdo? de especialista en ciberseguridad para ayudarla con el incidente y trabajar, lo cual pues de por sí no es malo, evidentemente pues necesitas toda la ayuda posible. El problema es que hasta el día de hoy todavía no saben qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Y entonces esto es particularmente inquietante porque en realidad lo que está diciendo la compañía es que al no saber cuál ha sido el punto de entrada, al no saber cuánto tiempo los atacantes han pasado dentro de su línea, dentro de sus sistemas, se hace bastante difícil garantizar que todo lo que ha salido, toda la producción es correcta. Es decir, ¿cómo me garantizas a mí que los sistemas, por ejemplo, pues de calidad no se han visto alterados? ¿Cómo me garantizas que se ha dado como ok una tirada de, no sé, 10.000 litros de cerveza cuando en realidad a lo mejor esa cerveza pues puede estar adulterada, sencillamente pues por haber elevado o por haber descendido pues la temperatura de fermentación del grano en un tanque y bueno, y haberla hecho no apta para el consumo? Es decir, a nivel industrial siempre el tema de seguridad es bastante más inquietante y requiere muchísimo más análisis, requiere contemplar, como os decía, todo este proceso como un todo y no como una parte aislada porque al final les digo, un pequeño cambio, como comentaba al principio con el vídeo que os había puesto, un pequeño cambio, una pequeña alteración en un punto puede hacer que todo un sistema quede absolutamente paralizado, quede disruptivo y haya que revisar pues todos los procesos. Y es especialmente impactante porque la industria cervecera particularmente en Europa tiene un grandísimo impacto, no solo por todas las marcas que conocemos y pensar que hay más de 50.000 marcas, pero bueno, lo que nos viene a la cabeza y los grandes grupos de producción de cerveza están ahí a la cabeza, pero es que hay algo más de 10.000 destilerías en toda Europa, desde pequeñas que hacen producción muy limitada hasta evidentemente grandes con un impacto en el empleo directo de cerca de 130.000 a 140.000 puestos, solo directos, sin contar los indirectos. Entonces, es un mercado muy grande que mueve muchísimos miles de millones que es apetecible para evidentemente la industria de los ciberdelincuentes, es un target muy interesante a la hora de atacar, porque evidentemente el impacto que puede llegar a tener un ataque sobre un gran grupo, en este caso lo que ha pasado con Cors, tiene un impacto a nivel local, tiene un impacto a nivel mundial y sobre todo hace que el consumidor muchas veces pierda la confianza en la marca. Y claro, estamos hablando de algo que no es como si atacaran a una empresa del sector retail, pues a ver, tampoco va a pasar nada si me pongo una chaqueta y es una chaqueta de una marca que ha sido atacada, pues oiga, me la pongo por encima y ya está. Pero claro, cuando estamos hablando de tener que consumir cerveza de una compañía que en un momento determinado ha sido atacada y ha sido expuesta, pues hombre, al final es algo que uno se mete al cuerpo e intenta en la medida de lo posible saber que ha pasado toda la serie de controles. Entonces nosotros, y es lo que queríamos enseñaros de la mano de Numsys, desde Tren Micro, específicamente nosotros abordamos todo este tipo de cuestiones de seguridad para elementos de misión crítica, desde la perspectiva de que todas estas organizaciones, y especialmente el sector industrial, es un sector que tiene una infraestructura muy heterogénea, es decir, yo me he encontrado líneas de producción controladas por un Windows 98, en el mejor de los casos, pues un Windows 2000, líneas de producción muy grandes, compañías que ya estaban operando en modo virtual, o que estaban operando en modo cloud, que estaban funcionando con hipervisor de Microsoft, o era con VMware, incluso algunos pues con Nutanix, con sistemas operativos Linux, Windows, es decir, una amalgama al final de operativos y de plataformas y de entornos, que hace que a nivel de seguridad para otras compañías sea particularmente difícil hacer este tipo de protección, ¿de acuerdo? O que tienen que utilizar demasiados productos, ¿de acuerdo? Y demasiadas interdependencias para cubrir todo esto. Nosotros damos una única solución, una única plataforma para todos estos entornos, un único agente capaz de hacer hasta cuatro funciones diferentes, y que puede cubrir todo ese espectro de entornos y de plataformas, ser capaces pues de hacer todo el escaneo de una imagen antes de subir a la producción, dentro del tiempo de ejecución ofrecemos malware avanzado, con análisis de comportamiento, con un sandbox para explotar y ejecutar archivos adjuntos, para exportar líneas de código que podemos considerar que son maliciosas, ¿de acuerdo? Tenemos un análisis de comportamiento también muy avanzado en toda la parte de malware. Somos capaces, repito, mismo agente con otra funcionalidad, de detectar cambios no autorizados sobre una aplicación o sobre un sistema, de acuerdo, y bloquear precisamente ese cambio para evitar alteraciones, lo comentaba al principio, pues el hecho de poder cambiar o poder alterar un sensor o una determinada válvula en un punto concreto de una línea, pues eso puede ser un problema. Nosotros somos capaces de hacer un bloqueo de cambios en esa parte de la línea. Somos capaces también de hacer control de aplicaciones, es decir, un inventario a tiempo real de todo lo que hay dentro de un servidor o todo lo que hay dentro de una estación de trabajo, cuántas aplicaciones hay. Logar es particularmente interesante porque no será la primera ni la última vez y creo que pasará hasta el fin de los tiempos de TI que en un servidor alguien instaló en su día una aplicación o una funcionalidad para hacer algo concreto, luego aquello se quedó allí y en realidad pues nadie sabe que está, pero precisamente como nadie sabe que está, no se hace un mantenimiento, no se instalan los parches necesarios y puede acabar siendo pues evidentemente un punto de vulnerabilidad que nadie tiene contemplado en sus reports porque, repito, se instala una vez, se hizo servir para una función y fuera. Y lo he visto pues desde un servidor con un FTP instalado porque en un momento determinado se necesitaba pasar un archivo y era la única manera o un servidor que se instaló pues Java para poder abrir una consola y ejecutar un comando y luego se dejó allí y evidentemente pues tiene, siendo Java pues tiene vulnerabilidades y deberían de estar cubiertas. Entonces nosotros ahí lo que tenemos dentro de la gente es un módulo llamado Network Security, es un módulo que está orientado a proteger tanto sistemas operativos y aplicaciones estén en soporte o estén fuera de soporte, es decir, protegemos igual un Windows 2016 que un Windows 2000, ¿de acuerdo? Un Windows XP, aquellos sistemas que no tienen parche, que están fuera ya de soporte, fuera del ciclo de vida del fabricante, nosotros somos capaces de protegerlo, no instalamos nada, ¿de acuerdo? Es un parcheado virtual, un virtual patching, que es el nombre con el que lo conocemos coloquialmente, ¿de acuerdo? El módulo es Network Security a nivel de ventas, si lo adquirís, pero vaya, en la jerga y cuando hablamos, hablamos de él como virtual patching y nos permite reducir muchísimo los costes de operación, ¿de acuerdo? Especialmente pues de una fábrica, el hecho de no tener que parar la línea para poder desplegar todo este tipo de parcheados. Y funciona de la siguiente manera, ¿de acuerdo? El módulo. Cuando se descubre una vulnerabilidad, y evidentemente aquí aprovecho y os comento que prácticamente el 60% del año pasado fue cerca del 59% de vulnerabilidades descubiertas a nivel mundial, las descubre Trenmicro. Tenemos un programa llamado Cero Day Initiative, un programa que no solo lideramos nosotros, sino que también pagamos a gente por descubrir vulnerabilidades, por reportarlas, lo cual pues evidentemente nos pone siempre a la vanguardia de este tipo de descubrimientos. Y como decía, se descubre una vulnerabilidad hasta que el parche está disponible por el fabricante. Puede pasar un día, pueden pasar dos, pueden pasar semanas, ¿de acuerdo? Depende de la criticidad. O a veces incluso hay fabricantes que no están sacando parches para productos que ya consideran que están discontinuados, a pesar de que siguen teniendo su uso dentro de una organización. Pues en el momento que está el parche, que se tiene que probar, porque difícilmente se va a instalar un parche sin probar, especialmente en entornos industriales, en entornos bancarios, evidentemente en muchos otros entornos, pero particularmente esos dos, instalar un parche sin haberlo probado, pues automáticamente es ira y fuego, que digo yo. Puede ser un problema muy grande para las personas que han autorizado ese cambio. Y el tiempo que pasa, hasta el momento que tú puedes desplegar ese parche en producción, durante todo ese tiempo, pues evidentemente el sistema está en riesgo, ¿de acuerdo? Hay un periodo de tiempo que, por desgracia, abarca meses, ¿de acuerdo? Lo contamos en semanas para que parezca menos impactante y se dice que, bueno, que se puede incluso en días, y dice, bueno, se tarda 79 días en parchear, parece que sea, que pueda ser poco, pero vaya, estamos hablando prácticamente de tres meses en los que un sistema pues está absolutamente expuesto y puede ser víctima pues de un ataque que explote esa vulnerabilidad y ha pasado recientemente con las vulnerabilidades de Exchange, las cuatro vulnerabilidades que ha habido, pues evidentemente Microsoft ha hecho todo lo posible porque la gente parcheara, pero estamos en lo de siempre. Tengo que parchear un sistema que está en producción, altamente crítico para una compañía, pues como es el correo electrónico, con lo cual pues tengo que hacer una parada del servicio, tengo que probarlo primero, instalarlo, ver que no me fastidia ninguna otra cosa y durante ese tiempo, pues lamentablemente ha habido muchísimas, muchísimas organizaciones que se han visto pues atacadas aprovechando este exploit. Nosotros lo que hacemos es, inmediatamente que esa vulnerabilidad es descubierta, nosotros ya tenemos una regla publicada, ya tenemos un parche virtual que llega a todos nuestros clientes, ya está disponible, lo cual permite evidentemente reducir muchísimo el tiempo de exposición, esa ventana en la que el sistema es sensible, lo cual evidentemente, como comentábamos, reduce muchísimo el coste de todos esos parcheados de urgencia, reduce muchísimo los costes operativos, no hay que parar la línea, la producción no se interrumpe, podemos proteger sistemas que todavía no han sido migrados a un sistema más actual. La plataforma da un inventario de todo lo que hay a nivel de sistema operativo y de todo lo que hay a nivel de aplicaciones, prácticamente es un sistema automantenido, ¿de acuerdo? Que hace todo este inventario, te dice a que eres vulnerable y te puede aplicar esas reglas para impedir que exploten la vulnerabilidad y, por ejemplo, pues me remito, en el caso de Exchange estaba publicada ya la regla, cualquier cliente, en este caso, por ejemplo, de Nunesys que tuviera virtual patching, que tuviera este módulo, podía añadir esa regla de forma manual y hacer el click y añadirla a todos sus servidores de Exchange o añadirla a una regla automática para que lo aplicara a todos los servidores que fueran susceptibles de estar afectados por esta vulnerabilidad. Cubrimos más de 300 aplicaciones, ¿de acuerdo? No solo sistemas operativos, cubrimos incluso antivirus de la competencia que pueden tener vulnerabilidades también a nivel de su consola de gestión o de la gente, servidores de backup, lo cual es altamente interesante porque cada vez más los delincuentes no solo permanecen en la red, sino que además saben que hacen mucho daño si atacan al servidor de backup y son capaces de craquearlo y son capaces de alterar incluso pues las copias de seguridad porque en el caso de que logren encriptar los sistemas, saben que una de las pocas medidas para volver a tener la empresa funcionando es restaurar de backup, si además ese backup pues está no encriptado, pero si no disponible o está infectado, pues puedes estar restaurando el problema una y otra vez. Acabo ya, todo este espíritu que hacemos de protección de TI lo hemos llevado al mundo de industria, al mundo de OT, hemos cogido equipos, los hemos rugerizado, los hemos preparado para trabajar en ambientes industriales, ¿de acuerdo? Y esos equipos llevan toda la tecnología, todo el software de Trenmicro embebido, no solo para la protección en este caso de redes, poder hacer segmentación de red, sino poder hacer todo este virtual patching incluso a nivel de red, filtrar y limpiar todo el tráfico para evitar esta explotación de vulnerabilidades antes de que llegue a la planta y lo mismo para el tráfico de salida. A nivel de los puestos ante las estaciones de trabajo, somos capaces de aquellas en las que no se puede instalar nada porque están, pues como decía, bajo patente. Poder añadir portable security, es un dispositivo USB con anti-malware también avanzado y capacidad de hacer un inventario de todo lo que hay en esa estación de trabajo, ¿de acuerdo? No vulneramos la patente, esto es especialmente interesante pues en líneas de producción en suministros médicos, en pharma, ¿de acuerdo? En lo que no se puede instalar agentes, incluidas pues en líneas de producción de, por ejemplo, de vino, pues es interesante también porque hay equipos que están solo concebidos para hacer una función y no se puede hacer una instalación, en este caso pues aprovechamos ese puerto USB que tienen para actualizaciones pues para añadir esta capa de protección y luego tenemos un sistema industrial para hacer un bloqueo de cambios en dispositivos. Particularmente interesante en industria cervecera porque somos capaces de garantizar que tanto el control de producción, los terminales que están orientados hacia ese control de producción, todas las estaciones de trabajo que puede tener la gente de I más D, de ingeniería, todos los dispositivos que pueda haber dentro de toda la planta, van a llevar a una gente que no solo es una gente muy 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 ligero, estamos hablando al final de prácticamente menos de 12 megas de RAM consumidos, que va a protegerte contra vulnerabilidades, va a protegerte contra malware e incluso contra amenazas desconocidas, es un sistema que bloquea cualquier cambio que se quiera hacer sobre el terminal, sobre la estación de trabajo o sobre el dispositivo, pues ni conexión de dispositivos externos, ni conexión de PCs, ni ejecución de ficheros que no estén autorizados o incluso modificación de procesos que están funcionando en ese momento, ¿de acuerdo? Se hace todo lo que llamamos un lockdown, se bloquea todo el terminal para que solo funcione de la manera que ha sido concebido y aprobado por la organización para que funcione, yo hago una cosa y solo hago esta cosa, no se permite que se ejecuten otros servicios que no han sido autorizados, no se permite que se cambien ni los servicios ni los ficheros que están asociados al servicio que está funcionando y todo esto lo podemos gestionar desde un único punto de control, desde el intelligence manager y con él podemos abrir incluso pues ventanas de cambio autorizadas con lo cual queda registrado qué es lo que se está haciendo, durante qué periodo se ha hecho y una vez que se ha acabado ese cambio que puede ser una actualización por ejemplo del sistema, volver a bloquearlo para que no se pueda cambiar ni modificar absolutamente nada lo cual es evidentemente particularmente interesante en entornos como una destilería porque nos permite garantizar que todo el proceso del que hablábamos al principio que tenga todo este tipo de terminales, que tenga todo este tipo de dispositivos de control van a estar haciendo sólo lo que se supone que tienen que hacer y no van a verse afectados pues por un agente malicioso o digamos de otra manera pues por un delincuente que haya logrado entrar y que pueda estar intentando explotar vulnerabilidades o que pueda alterar pues por ejemplo el funcionamiento normal de uno de estos terminales pues para como decía antes alterar pues la temperatura a la que se a la que se fabrica el producto o incluso pues el embotellado el control de calidad etc, etc es una manera que tenemos de garantizar esa seguridad a nivel de toda la línea de producción de la línea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.